¡Bienvenidos a un nuevo video! Te saluda con mucho gusto el profesor Geomani. Hola alumnos y alumnas, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de hoy. Asignatura Geografía, la diversidad natural de los continentes. Repaso, aprendizaje esperado, diversidad natural de los continentes. Para empezar tienes que recordar ¿Cuáles fueron los principales temas que estudiaste el ciclo anterior dentro del segundo bloque titulado Componentes Naturales de la Tierra? Para ello necesitas revisar tu libro de geografía de quinto grado. Los valles, las llanuras y las montañas son algunas de las formas del relieve. El relieve se refiere a las formas que adquiere la superficie de la Tierra y se divide en relieve continental y submarino. Las formas básicas del relieve continental son las montañas, las mesetas, las llanuras y las depresiones. Las montañas son elevaciones del terreno que pueden tener diferentes alturas, además que a las montañas alineadas se les llama sierras o cordilleras. Las mesetas también son formas del relieve elevado, pero son planas de su parte superior. Por su parte las llanuras tienen poca inclinación y se encuentran cerca de las costas, como la llanura costera del Golfo de México, que es muy amplia. ¿Recuerdas qué son las depresiones? Una depresión es una forma del relieve que es más baja en relación con las zonas que lo rodean, por eso algunas depresiones están ocupadas por agua y forman lagos o lagunas. Para explicar las formas del relieve, también viste el tema de las placas tectónicas, porque las placas tectónicas son grandes bloques de roca que constituyen la corteza terrestre y su movimiento constante es el que origina las diferentes formas del relieve terrestre que acabamos de describir. La corteza terrestre está dividida en varias placas tectónicas porque el interior del planeta no es sólido, sino que tiene roca fundida que busca salir a la superficie. También por eso las placas se mueven todo el tiempo aunque no lo percibes. Debes recordar que existen tres tipos de movimientos de las placas tectónicas, los convergentes, los divergentes y los transformantes. Los convergentes se dan cuando las placas chocan una con otra, los movimientos divergentes se presentan cuando las placas se mueven en direcciones opuestas y se separan, mientras que los movimientos transformantes en las placas tectónicas se separan pero desplazándose de forma lateral. El choque de las placas tectónicas hace que las rocas se acomoden o se rompan de forma brusca, lo que genera movimientos de la corteza terrestre en forma de ondas que son precisamente los sismos o temblores y los volcanes se forman cuando sale roca fundida del interior del planeta. Cuando la roca fundida llamada magma que está en el interior del planeta encuentra una grieta por donde salir, se da la actividad volcánica. Por ejemplo, en el fondo del océano Atlántico las placas tectónicas se están separando. A ese movimiento se le llama divergencia. También recordamos que la Tierra tiene más del 70% de su superficie cubierta por agua. En realidad la cantidad de agua que podemos aprovechar los seres humanos es menos de 1%. Por eso es importante cuidar el planeta, sobre todo este recurso disponible para los seres humanos, el agua, porque es muy poca la que tenemos para consumo humano. Asignatura a Ciencias Naturales. Repaso. ¿Qué pasa en el cuerpo al consumir sustancias adictivas? Aprendizaje esperado. Explica los daños en los sistemas respiratorio, nervioso y circulatorio generados por el consumo de sustancias adictivas como tabaco, inhalables y bebidas alcohólicas. Con el uso de sustancias adictivas en el cuerpo humano se producen desajustes neuroquímicos. En el cerebro con el consumo de drogas se producen cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro de los adictos. Por ello se puede producir pérdida neuronal y problemas neurodegenerativos. Las sustancias adictivas afectan principalmente a nuestro sistema nervioso central. Se debe entender que cada sustancia actúa de manera diferente y por lo tanto afecta a distintos sistemas y órganos. Un factor de protección es aquel atributo individual, condición situacional, ambiente o contexto que reduce la probabilidad del uso problemático de las drogas. Asignatura a Matemáticas. Un paseo por mi libro de sexto grado. Aprendizaje esperado. Conoce algunos aspectos del libro de texto gratuito y su organización como recurso para el aprendizaje a distancia. Este libro será de gran ayuda ya que contiene todo lo que vamos a estudiar en este grado y con muchos retos que al superarlos nos servirán como una estación espacial para restablecernos y continuar con nuestro viaje. Además hay que recordar que también contaremos con el apoyo de programas de televisión y videos de YouTube, los cuales son una fuente de energía que permite que sigamos avanzando a lo largo de este viaje de exploración matemática. El libro de texto y las clases de televisión son los dos elementos tanques de combustible con que contamos para este aprendizaje a distancia. Nuestro trayecto también va a tener la oportunidad de hacernos participar en algunos juegos. Al llevarlos a cabo nos vamos a ayudar a sortear situaciones que nos pueden presentar en nuestro viaje, pues la intención de ellos es prepararnos para encontrar y aplicar diversas estrategias. En los desafíos se presentarán juegos que todos conocemos como los submarinos y en otros habrá juegos de otras partes del mundo como el Tangram. El material que nos presenta el libro es justamente en el que se basan nuestros programas, así que constituyen un recurso de consulta indispensable y es el que nos irá guiando en el camino para poder terminar nuestra travesía. En cada programa lo estaremos ocupando, así que vamos a presentarlo. Los materiales que utilizaremos son los normales que utilizas en otras asignaturas, lápiz, papel, pueden ser hojas o tu cuaderno, colores, regla, goma, etc. El libro de desafíos matemáticos, ese sí no va a faltar. Volviendo a examinar el libro debemos mencionar que al final hay una sección que se llama material recortable, la cual presenta una variedad de herramientas que utilizaremos en cada lección. Asignatura español, recordando historias y juegos de palabras, aprendizaje esperado, analiza la estructura básica de un texto narrativo, valora los textos humorísticos de su tradición como productos culturales. Los relatos de la tradición oral son el medio por el cual se transmite la cosmovisión de un pueblo. Los relatos de la tradición oral son usados para establecer el orden y equilibrio social. Recuerda que un texto narrativo cuenta una historia verídica o ficticia enmarcada en un determinado lapso de tiempo, así sean años, días o siglos. El género narrativo es muy amplio y cada autor utiliza el lenguaje a su manera para contar sus historias. El autor puede optar por contarla en primera persona. Dicho estilo es único e individual de cada autor y encuentra en el texto narrativo un campo fértil para desarrollarse. Un texto narrativo cuenta con una introducción, un desarrollo o un nudo de la historia y un desenlace. Los textos narrativos extensos tienen además de la estructura interna de la historia o una estructura externa que los organiza en capítulos. Varía además el uso del tiempo y no todos los textos narrativos se cuentan de manera lineal. Muchos comienzan por la mitad, otros por el final, otros comienzan por el pasado y se van al futuro. Las opciones dependen de la intención del autor y del tipo de historia. Algunos de los textos narrativos más comunes son el cuento, que es una narración breve con pocos personajes y desenlace rápido, una leyenda, narraciones que mezclan hechos reales y sobrenaturales, mito, historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso, novela, narración real o ficticia mucho más extensa y compleja que un cuento. Espero este vídeo haya sido de tu agrado. Gracias por tu atención. No olvides darle me gusta y dejar tu suscripción. Cuídate mucho, estudia mucho, querido y querida alumna. ¡Hasta la próxima!